Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y a esta hora me encanta tener en el programa a una joven súper emprendedora, súper excelente, una repostera, pero del más allá, Fabiana Mishaña, y ella hace unos dulces que ustedes se pueden, bueno, de verdad, morir por ellos, no quiero que se mueran, pero de verdad que son unos potres maravillosos. Bienvenida, Fabiana, buenos días. Buenos días, Carolina, muchísimas gracias por la invitación, bueno, estoy súper feliz de estar el día de hoy contigo, y guau, qué linda tu entrada y qué admiración para mí. Bueno, es que yo admiro las cosas ricas, las cosas bien presentadas, las cosas buenas, y tengo que contarles que yo le encargué, yo conozco los postres de ella, porque ella es su papá del dueño de Café Bómero, y a mí me gusta mucho ir al Café Bómero, ahí en Campo Claro, en la principal de Campo Claro, que su papá de verdad, Doménico, es una belleza, y decidió reabrir el local, porque yo conocí a tu abuelo, mi niña. Sí, sí. Se cortaban el pelo en la barbería que está al lado del café, y nosotros íbamos y nos encantaba, porque además tu abuelo nos hacía café con bastante espumita, o sea, nos consentía porque éramos unos niñitos. Y después, mi papá reabrió el café, para mí fue una alegría muy grande, porque tu abuelo fue un gran cafetero en ese sentido, ahora les dicen barista, y que tu papá haya decidido, bueno, reabrir, pero además acompañado con tus dulces, una maravilla. ¿Cuándo, cómo aprendiste tu repostería? O sea, ¿cómo empezó eso? Bueno, Miss Dolce Caracas empezó realmente como un hobby. Pues bueno, o sea, a mí me gustaba muchísimo el tema de la repostería, me gustaba hacer galletas, pero era algo que yo hacía internamente. Realmente nació porque, como mencionaste, tanto mi familia por parte de mamá como parte de papá son italianos. Todos mis abuelos nacieron en Italia. Entonces, la cultura italiana está muy inmersa en la repostería, los dulces, la cocina, y bueno, desde pequeña llevo viviendo con eso, o sea, tengo inmersa esa cultura de los dulces, de, ¿sabes? De la buena cocina. Y bueno, realmente surgió como un hobby. A mí me encantaba hacer galletas. Empecé haciendo unas galletas que se llamaban craqueladas, que son como unas galletas que se craquelean en el horno. Y muchas personas, amigos, familiares, me decían, guau, pero es que cocinas muy bien. Esto fue en el año 2019, hace bastante tiempo. Y bueno, ahí empezó mi interés por, más allá de un hobby, pues bueno, enseriar un poco más el asunto y empezar a hacerlas para vender a mis familiares. Pero todo empezó muy pequeño, muy cercano. Y luego empecé a preparar ya tortas más elaboradas. Preparaba las tortas para los cumpleaños de mi mamá, de mis tíos, y a todo el mundo le encantaba. Y pues de ahí nació, pues esa vocación de querer hacerlas, pues ya un nivel más avanzado. Empecé a documentarme más, empecé a aprender más, empecé a hacer mis propias recetas. Porque bueno, los que están en este mundo de la repostería saben que los postres es un mundo culinario muy estricto. Con recetas que debes seguir al pie de la letra y a veces es difícil tú empezar a hacerlas, pero poco a poco fui aprendiendo, fui documentándome. Y bueno, hoy en día, pues bueno, ya he avanzado bastante, pero por supuesto quiero seguir creciendo. No, y vas a seguir creciendo porque lo haces estupendamente bien. Pero fíjate que ya tú tienes lo que tienen los grandes cocineros, que es esa intuición o esa improvisación de cambiar recetas. O sea, esto sabría mejor si le pongo más de esto o si le quito un poquito de esto, que es lo más difícil de alcanzar. Esa intuición definitivamente de cómo algo puede saber mucho más rico. Y además, tú tienes la suerte que tu papá tiene el café y que ahí empezar a mostrarle al público todas esas cosas maravillosas que tú haces. Ahorita, Fabiana, vamos a oír música y al regreso vamos a seguir hablando de esos postres deliciosos que tú haces. Ya venimos con Miss Dolce Caracas. Así está en Instagram. Es Miss Dolce como Dolce en italiano, como dulce pero con O. Y con doble S la Miss. Ajá, claro, porque bueno, el Miss sí lo sabemos por Miss Venezuela. Dolce. Ajá. ¿Y Caracas es completo o está abreviado? Solamente abreviado. C-C-S. C-C-S. Miss Dolce, C-C-S. Pues ya venimos con ella. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con Fabiana Michaña, Miss Dolce, C-C-S en Instagram, arroba Miss Dolce como dulce en italiano, que es igualito que en español, pero en vez de U es una O y C-C-S de Caracas abreviado. Yo tengo que contarles que en diciembre pasamos el 24 en mi casa, como habían venido mis hijas a pasar el 24 después de muchos años, yo le encargué dos postres a Fabiana y uno fue un tiramisú y el otro una torta de zanahoria. Y la gente me decía, pero ¿quién hizo esto? Le dije, bueno, lo hizo Miss Dolce Caracas y los consiguen en el Café Bómero en Campo Claro. A ver, tiramisú es una receta que no es fácil de que te quede como el tiramisú. Es divino, pero el tiramisú, o sea, el tuyo es el tiramisú italiano por excelencia. La receta de tu nona, ¿de quién es esa receta? Bueno, pues sí, sí, efectivamente es parte, o sea, parte viene de la receta de mi abuela, pero también un secreto en el tiramisú, aparte de utilizar ingredientes de súper buena calidad, ahí está el secreto, siempre en la cocina italiana es así. El café también es muy importante porque por más de que tienes que tener un buen mascarpone, que es el queso protagonista de este postre, también tienes que tener un café de suma, de muy buena calidad, y bueno, yo lo realizo con el café del bómero, y bueno, siento que también hay un pequeño toque de mi estilo en ese postre, así que es parte de la receta de mi abuela y parte de mi estilo, y sí es uno de los postres que más vendo realmente. No es que me lo puedo imaginar, y la torta de zanahoria. También. La torta de zanahoria es más americana, no es italiano. Sí, esa no es italiana, pero esa es la primera torta que yo empecé a vender, y aún la sigo vendiendo muchísimo, la empecé vendiendo en Café Piu, en Bellomonte, que es de mi tío, Gianfranco Michania, y luego también la empecé a vender en Café Bómero, y bueno, desde que entró no ha podido salir porque a la gente le encanta, y bueno, gracias a Dios, y aunque no es una torta italiana, es una torta que es muy querida por todo el mundo, pero dependiendo de las especies que tú utilices, puedes saber diferente, y bueno, ahí es donde está como mi toque, mi toque especial. Bueno, tú tienes un toque mágico definitivamente. ¿Qué otros postres haces? Bueno, tengo también una torta, esa sí es súper italiana, se llama es bricholata de manzana. Es como... Yo la probé, yo la probé. Sí, la bricholata, sí. Es como, es parecido a un crumble de manzana, pero muy italiano, o sea, cambia la receta. Es así, una torta de galleta, muy crujiente, con un relleno de una compota de manzana casera, hecha por mi 100%, y es súper rica para acompañarla con un café, para merendarla, incluso tengo clientes que la compran hasta para desayunar, porque les encanta. También, otra torta muy especial es la limonchelo, es un ponqué de limón con glaseado de limón. La nombré así. He probado todo. La nombré así. Muchas personas me preguntan, ¿pero tiene alcohol? No, no tiene alcohol. Pero le puse ese nombre porque cuando la probé me transportó por completo a ese licor italiano que es de limón, pero que también tiene un toque bastante dulce, entonces la torta me recordó 100% a eso y por eso le puse ese nombre. Y bueno, también tengo una torta que se llama Matilda, que es, bueno, es de una de mis películas favoritas de la torta de chocolate clásica de la película, pues bueno, me inspiré y hice una torta de chocolate muy a mi estilo con ganache de chocolate, también es muy rica. Esa no la he probado, pero mira, se nos acaba un tiempo y yo quiero que tú digas cómo te pueden encargar esos postres. Además que tengo que decir que tiene unos precios maravillosos, de verdad que gracias por eso, porque mira, de verdad, mucha más gente los puede probar gracias a que tú no tienes unos precios elevadísimos. Ok, bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba miss con doble S, dolce con O, css de Caracas, abreviado, y ahí pueden encontrar el link de mi WhatsApp y con gusto me pueden escribir y yo los recibiré y ahí pueden encontrar todas las fotos de mis postres. Excelente, gracias Fabiana por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti Carolina por esta oportunidad. Con el mayor gusto. Les pedimos a Fabiana, a Miss Shaña, Miss Dolce, css, vamos a oír música y ya venimos.